Eclipses del amor Ahora sé que es fácil decir que te olvidé Que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un maldito error se vino de revés Siento que hoy te quiero más de lo normal Por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Enamórate, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube del color del cielo Te, te, te otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo Eclipses del amor Era lo bonito del sol, siempre brillaba más y hacía más calor Era el día más bonito si estabas conmigo Era lo bonito de hoy que nuestro adversario Y esperando estoy Y hasta me conformaría con ser solo amigos Ahora sé que es fácil decir que te olvidé Que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un maldito error se vino de revés Siento que hoy te quiero más de lo normal Por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Enamórate, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube del color del cielo Te, te, te otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo Sigue enamorándote Sigue persiguiéndolo Si el impulso viene de tu corazón Como el aire que no ves Que se mete en tu interior Pase lo que pase Siempre, siempre seré yo Quien te va a querer Enamórate, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube del color del cielo Enamórate, te, te otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar Enamórate